Hemos estado preparándonos para este día soñándolo. Y el momento que todos estábamos esperando está aquí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Es nuestro cumpleaños! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Lo que significa que es el cumpleaños de él, de ella, de ellos, de ellas, de él, ah, y de ellos también. Este será el mejor cumpleaños del mundo. ¡Del mundo! Entonces festejemos como si fuera el cumpleaños de todos. ¡Que no pare la fiesta en Cartoon Network! ¡Cumpleaños!